Música Buenos días y saludos a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, miren, podemos ser y podemos convertirnos en seres que llevemos dentro de nosotros una mirada de desprecio, una mirada de arrogancia, una mirada de mirar por encima del hombro a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Esto es bastante fácil, bastante frecuente y bastante común. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos muchas veces tener una mirada de desprecio aquí a los demás? Una de las bases de nuestra vida, aparte de las pulsiones, aparte del ser, es el narcisismo. El narcisismo que está anclado en ese ser. El narcisismo, tal como yo lo concibo, es una fuerza que tiene toda vida, porque fíjense ustedes, ustedes van por un monte y hay un, a veces hay un sendero, un sendero que ya está hecho. Ha necesitado el ser humano pisar muchísimas veces por ese sendero, pero muchísimas, muchísimas, muchos, muchos seres humanos, para que en ese sendero no haya en ese momento ninguna hierba. Porque una hierba, a veces hasta la más frágil, hay que pisarla muchas veces para matarla, para herirla de muerte. ¿Por qué? Porque la vida, por la propia naturaleza de la vida, la propia genética de la vida, el propio alma de la vida, el propio ser de la vida, tiende a crecer, a desarrollarse, a emerger. Y esa fuerza, que es una fuerza primaria, una fuerza que está anclada en lo más hondo de nuestra naturaleza humana, puede no cultivarse, porque toda fuerza que hay en nosotros, toda energía, toda motivación, necesita ser cultivada. Como el grano de trigo, un grano de trigo, necesita ser echado en una buena tierra, que haya una buena temperatura, que no haya demasiadas inclemencias bruscas del tiempo, para que ese grano de trigo, crezca, tenga una espiga, y eso se convierta en el pan de los seres humanos. Entonces, nuestro narcisismo, esa fuerza poderosa que hay en nosotros, que queremos ser, que queremos ser alguien, que tenemos voluntad de ser, la voluntad de ser que hay en nuestro narcisismo, puede ser también una bestia, como les decía, del instinto y de una pulsión que no ha sido mentalizada. Es decir, ¿qué hay que hacer entonces con esa fuerza? Hay que darle un carácter secundario, hay que mentalizarla, hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que saber qué sentido tiene. Dejar a su discurrir en un sentido primario, sería como un río salvaje que arrasaría con todo lo que pilla, y arrasaría con los demás, porque sería una fuerza despectiva, algo así como que necesitaríamos para ser alguien, sentirnos más que los demás, ser más poderosos, pensar que somos mucho mejores, mucho más maravillosos en todos los sentidos. Mucha gente, mucha gente, se lo cree, nos lo creemos, se lo han creído. Ha habido ejemplos, bueno, ejemplos, usted sabe, ha habido ejemplos, bueno, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Hitler, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué había en la mente de Hitler cuando él pensó que se podía hacer el dueño del mundo? ¿Qué había en la mente de Napoleón cuando hacía aquellas campañas y él pensaba, todavía pensaba, que se podía hacer el dueño del mundo? ¿Qué había en las legiones romanas, en los emperadores romanos, en los...? ¿Qué había? ¿Qué había en todos aquellos que han arrasado ciudades, han arrasado todo lo que han pillado a sangre y fuego, porque necesitaban sentir ese poder, esa fuerza y el deseo? Hemos conquistado todo esto, podemos con todo, somos los más fuertes, somos los más pederosos. ¿Qué había? Esto, ese narcisismo, ese narcisismo salvaje, ese narcisismo que necesita ser humanizado y civilizado. Necesitamos llevar esa fuerza a nuestra mente, para pensar, ¿qué sentido tiene esta fuerza? ¿Para qué es esta fuerza? ¿Cómo tenemos que emplear esta fuerza? ¿Para qué nos sirve? Y entonces, esa fuerza, entendida, pensada, tenemos que ponerla al servicio de la vida, al servicio de un proyecto, al servicio de la responsabilidad, al servicio de nuestra alma, al servicio de una sociedad buena, justa, solidaria, verdadera, sincera, este es el narcisismo bueno, el narcisismo, el narcisismo sano, se ama a uno mismo, necesitamos el amor a nosotros mismos, para poder vivir de una forma sana, claro que sí, que necesitamos el amor a nosotros mismos, es muy importante saber amarnos a nosotros mismos, no es una tontería, pero tenemos que amar, no es nuestra arrogancia, sino nuestra sinceridad y nuestro amor a la verdad, nuestra capacidad de hablar, pero también de escuchar, nuestra capacidad de llevar proyectos, pero también ver los proyectos de los otros, respetarlos, incluso, digamos, podemos ayudarle a realizarlos, mire, en la clínica, en la clínica, las enfermedades más graves, es decir, la psicosis, son aquellas donde el narcisismo, está más despiadadamente instalado en la mente, de los pacientes, ¿por qué? estoy ahora pensando en un paciente, en uno, con este trastorno, tan grave, bueno, pues este señor, cree que todo el mundo le envidia, tiene delirios de envidia, en realidad, su vida, su vida, la vida que él tiene de real y de verdadera, sería justamente al revés, él tendría casi que envidiar a todos los demás, sin embargo, él, que fue en su momento, porque de ahí proviene esto, fue humillado, despiadadamente humillado, despiadadamente noqueado, despiadadamente sometido, despiadadamente hasta físicamente, escarnecido, ha tenido que crear, para poder vivir, una mente grandiosa, como en la vida y en la realidad de su vida, no puede ser nada de esto, ni pudo ser nunca, ni siquiera en los primeros de su vida, nada de esto, tuvo que crear un delirio, un delirio, un delirio de envidia, un delirio de superioridad, un delirio de decir, como él dice, gentuza, la gentuza, él habla así, la gentuza, la gentuza, son la gente que le rodea, que vive en su finca, que ve por la calle, que entra a un bar y la ve allí, o a una tienda, esa son la gentuza para él, solo, solo, cuando encuentra, como hace poco estuvo este señor, estuvo en una reunión, lo invitaron a una reunión, y en esta reunión había gente, vamos a llamarle, importante, en esta reunión él se sintió muy bien, porque él estaba con la gente importante, a través de una asociación, fue invitado, como digo, a una reunión, y en esa reunión había, sí, había gente que para él es importante, había, por ejemplo, le puedo decir, había dos médicos, había un arquitecto, había un ingeniero, había un sacerdote, etcétera, 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 y él se sentía allí, importante. Entonces, o construimos una sociedad, o construimos, o nos construimos como personas, con un alma, en la cual consideremos al otro, como un hermano, como un semejante, como ese hermano que merece una mirada, de respeto, de efecto, una mirada generosa, una mirada, donde sabemos que el otro nos está aportando, muchas cosas para poder vivir, a veces no nos damos cuenta, que vivimos rodeados de cosas, que hacen otros para nosotros, todo lo que yo tengo aquí a mi alrededor, en este lugar, en este lugar donde estamos, ha sido hecho por otras personas, no por mí, no por mí, estas gafas, este cuaderno que tengo en la mano, la cámara esta que me graba, el sofá este que hay aquí, la mesa, una maceta que hay ahí, los focos, todo ha sido hecho por otras personas, la persona que está grabando esto, Jesús Luis, no lo estoy grabando yo, si no fuera por todo, esas personas que han trabajado, yo no podría hacer este vídeo, y encima que pasa, que tendré que decir, ah, que maravilloso soy yo, porque hago este vídeo, no, tendré que decir, si digo algo, tendré que decir, que maravillosos son, incluido yo también, todas aquellas personas, que han hecho posible, que hacen posible, que este vídeo, llegue a ustedes, y yo sé, que hay mucha gente anónima, pero que tiene nombres y apellidos, que vive en un determinado lugar, que se levanta todos los días y trabaja, para que este vídeo, sea posible, piensen ustedes, cuando estén comiendo, coman lo que coman, la cantidad de gente, que tiene que trabajar, para tener un trozo de pan, un vaso de vino, o una cervecita, o, si ustedes quieren un tomate, o una tortilla, un huevo, ¿cuánta gente trabaja, para que nosotros podamos tener eso, en nuestra mesa? o lo que vestimos, señores, hemos de derribar, la arrogancia, para sustituirla, por, el respeto, y por la sinceridad, bueno, espero que esto, les pueda ayudar un poco, y a mí también, porque a fin y al cabo, toda reflexión que yo hago, al primero que me la aplico, es a mí mismo, nos puede ayudar un poco, a ser mejores personas, más sencillas, y más humildes, gracias, y un saludo, sincero, a todos ustedes.